¡Equipo! ¡Informe de su estado! ¡Informe! Tengo que callar, callar, eh Fuerzas aliadas, aquí Gideon ¿Alguien me recibe? ¿Hay alguien ahí? Al habla Gideon, ¿me reciben? ¡Dios! ¡Hola de nuevo! Pensaba que los había perdido Arsenales no disponibles, exos desactivados La detonación P.E.M. debe de haberlos inutilizado Esa bomba de ADN debería haber acabado con ustedes Esa bomba de ADN Atención equipo, algo va hacia allá Unidades rápidas, y muchas Ármense y estén preparados ¡Dios! ¡Qué arma! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 Vale, tenemos impulso, tenemos impulso, tenemos impulso. Eh, Dunkate nos matáis, Dunkate. La azotea, la azotea. ¿Un final de Exo ya? Sí, sí, sí. Por moverse, ¿no? Se disparamos, ¿no? No. Yo aquí subo hacia arriba. Un Kateron mata, loco. Por favor, detrás, detrás, detrás. Detrás, detrás, detrás. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay que escapar, loco! ¡Hola, que me han matado! Levanto, lo levanto. Hay que ir al helicóptero, hay que ir al helicóptero, ¿eh? ¿Dónde está? Vamos, vamos, por aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Deprisa, equipo, extracción en 15 segundos! ¡Quince segundos! ¡Venín, corre! ¡Ya he llegado, llegado! ¡He llegado, he llegado! ¡Hola, calla, calla! ¡No me he mirado un vídeo! ¡Es ahí delante! ¡Mira, el logro desbloqueado! ¡No se detenga! ¡No se detenga! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Venga, vamos! ¡Le ha mordido! ¡Saltado, míreme! ¡Le ha mordido! ¡¿Qué ha pasado ahí abajo?! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya está a salvo, hijo! ¡No quedamos ya muchos! ¡Dios! ¿Me están viendo esto? ¡Buen trabajo, equipo! ¡Se lo comunicaré a Irons! ¡Ya está, ¿no? ¡Dios, qué brutal, loco! ¡No! ¡No!